Buenos días a todos. Mi nombre es Fabián Betna y trabajo para el alcalde Cooper. Mi rol es el ser el contacto con la comunidad de nuevos americanos, así que todos los días a la mañana a las diez y media hacemos esta conferencia de prensa para tener comunicada a la gente informada de lo que está pasando respecto de los trabajos para ayudar a la entornado y también con lo del virus. Antes de empezar les quería recordar un poco de información. Lo más importante es el sitio web que existe para que la gente sepa este al día de toda la información respecto del virus es el covid19.nashville.gov ese sitio web cualquier duda que usted tenga cualquier información que necesite le aconsejo que vaya a ese sitio porque lo mantenemos informado ayer les hablé un poco del tema de las fases para reabrir la ciudad y una parte super fundamental de poder reabrir la ciudad es el testeo que la gente se hagan los tests médicos para ver si tienen el virus o no. entonces les recuerdo que eso es absolutamente gratis sin compromiso a todos los que son residentes en la ciudades en la ciudad cualquier persona que vive en nashville puede llamar al 615-862-7777 desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde y ahí les van a hablar en español, les van a conversar de sus síntomas, de por qué usted se siente que tal vez tiene el virus y si creen que usted tiene el virus le van a pedir que se vaya a testear o con su médico de cabecera si lo tiene y si no lo tiene que vaya a uno de los tres lugares donde se puede hacer el test totalmente gratuito hay tres lugares en la ciudad, uno está en Mejare, el otro está donde está el estadio de Nissan, el estadio de fútbol y el otro queda en Ennio, donde estaba el Kmart también los tests son absolutamente gratuitos y no les interesa su estatus inmigratorio ni nada lo que quieren es que usted se testee, que se testee y le van a pedir un poco de información para poder dar el resultado del testeo así que acuérdense es el 615-862-7777 lo otro que es importante es el número 311 ese es el número donde usted puede llamar para preguntar y conversar o quejarse o agradecer todo lo que tenga que ver con la ciudad de repente usted está trabajando en un restaurante o en una obra de construcción y su jefe lo obliga a trabajar sin protección entonces le pedimos que llame al 311 para asegurarse de que está trabajando en condiciones correctas y si no para poder, si usted así lo desea quejarse de la falta de cumplimiento con las normas de la ciudad puede llamar dando su información o también lo puede hacer anónimamente y también puede usar la internet para hacerlo hay un sitio que se llama hvhub.nashville.gov donde usted puede preguntar, comentar o reportar violaciones eso son, les quería asegurar, me quería asegurar que estuviera en esa información lo otro que es importante es que el alcalde hable un poco del tema del tornado todavía tenemos para mucha gente que sufrió durante el tornado eso todavía existe y el alcalde nos dijo que hemos pasado de la corto plazo a largo plazo para corto plazo en general se ocupa la Cruz Roja para arreglos a largo plazo en general se ocupa la Iglesia Metodista que tiene un programa para ayudar a la gente con reconstrucción hay un número de teléfono para aquellos que están escuchando que han sufrido del tornado o conocen de alguien que ha sufrido del tornado el número es, y se los doy, es 615-270-9255 615-270-9255 por favor llamen si tienen necesidad de ayuda porque se acaba la fecha FEMA que es una agencia del gobierno federal que ayuda con arreglos la gente sufrió el tornado la fecha en donde esto se termina es el 4 de mayo así que es importantísimo que no se pasen de la fecha porque una vez que se pasó ya no lo va a poder usar también puede ir a un sitio web que se llama disasterassistance.gov disasterassistance.gov y ahí también pueden aplicar para ayudar anyway eso es todo lo del tornado y se los decía porque sé que hay muchos hispanos que tuvieron problemas durante la tormenta así que quiero estar seguro de que de que no se olvide de eso respecto a la reapertura de la ciudad económicamente como les decía ayer no es una cuestión de una fecha sino que es una cuestión de una métrica como que ciertas cosas se hayan sucedido si esas cosas suceden entonces automáticamente la ciudad se abre a la fase 1 si esas cosas no suceden la ciudad no se va a abrir entonces cuáles son esas cosas bueno la primera es una reducción en este momento hay una cantidad de casos de gente que se infecta si los casos de infección se empiezan a reducir eso va a ayudar a que se abra la economía si no se reducen entonces eso no va a ayudar así que eso es una de las de las métricas que se van a usar la otra es el porcentaje por el cual la gente se contagia si la gente se contagia a un porcentaje muy alto como que se una persona contagia a 2 o a 3 o a 4 eso es un número muy alto de contagio si contagia a uno solamente o menos eso es un caso menor de contagio un porcentaje menor lo que están mirando es si el contagio va para arriba horizontal o baja y eso es va a ser otra métrica importante la otra cosa que es importante es si tenemos la capacidad para responder a este virus si tenemos una buena capacidad de respuesta eso es bueno si no tenemos una buena capacidad de respuesta entonces obviamente eso nos preocupa entonces queremos demorar el potencial de que las cosas se pongan mal queremos realmente volver a una situación donde las cosas sean como estaban antes del virus el año pasado pero eso va a depender de muchas variables como decía entonces les pedimos que tengan paciencia y que nos ayuden a quedarse en casa a mantenerse seguros en su casa a no que no haya contagios ayer hablamos un poco de los parques y hoy estuvo la directora de parques de la ciudad para recordarnos que sí que los parques están abiertos que los greenways están abiertos los lugares donde la gente puede ir a caminar a pasear pero que la gente tiene que hacerlo cumpliendo las reglas de distancia social entonces para poder asegurarse que la gente no se contagie en los parques se les pide que mantengan una distancia mínima de 6 pies y obviamente como les decía ayer deportes como el fútbol como el basquetbol como los juegos para niños todo eso no está abierto está cerrado porque ahí es donde la gente o sea yo no sé cómo juegan ustedes al fútbol pero yo no puedo nunca pude jugar al fútbol mantener un 6 pies de distancia y sacarle la pelota a la otra persona así que es importante mantener la distancia y después habló un poco el doctor Alex también habló del mismo tema de que hubo 2.176 casos y que hubo seguimos con 22 personas que han fallecido no hubo nuevos casos eso es bueno que los números de fatalidades no aumenten en los condados alrededor de la ciudad hay 1.880 casos así que como decía antes la métrica está buena por ahora así que si todo se mantiene así es una buena señal para la reapertura de la ciudad pero si empieza a cambiar entonces no entonces como decía antes las cosas que él y yo están prestando atención es cuál es el porcentaje de transmisión de la enfermedad qué pasa a lo largo de 14 días la razón por la cual miran a 14 días es porque les da estadísticamente una capacidad de ver cómo la curva funciona ¿no? si ustedes ahora un punto se define por dos una línea se define por dos puntos pero una curva requiere más puntos entonces si queremos ver cómo va la curva es bueno tener una cantidad de puntos y 14 días son 14 puntos que ayudan a definir esa curva entonces eso es importante también dijeron que es importante tener la capacidad de con epidemiólogos de ver qué está pasando con la población enferma y ahora cuando empezamos la epidemia había cuatro personas ahora hay 42 y entonces eso es muy bueno y les recuerdo que a la gente que ha estado enferma o que tiene vive con gente que está enferma puede ser que reciban un llamado telefónico de un epidemiólogo para asegurarse que esté bien con quien se conectó y todo eso eso tiene nada que ver eso es solamente relacionado con la epidemia no tiene nada que ver con nada más que la epidemia entonces les les pedimos por favor que ayuden cuando los llame un epidemiólogo para asegurarse de que tengamos una buena idea de cómo va la expansión de la epidemia y también hablamos de la capacidad de los hospitales los hospitales estamos bien ahora tenemos 1100 1100 camas en los hospitales disponibles hoy eso no se fija son todas las cámaras hospitales son las que están sin usar preparados para en caso de que hubiera un aumento de necesidad por último todos preguntan una fecha obviamente no hay una fecha pero si las cosas siguieran como estamos ahora probablemente sería principios de mayo pero todo va a depender de cómo sigan la curva y todo eso así que eso es todo lo que tengo para compartir y a ver si alguno de ustedes tiene una pregunta o un comentario me avisan por favor los estoy viendo acá a ver si alguien pregunta algo ok no hay preguntas de los periodistas les voy a contar un poco más de preguntas que hubieron una pregunta que hubo en el de los periodistas anglos al alcalde es qué pasa con si abrimos las cosas en nashville pero los condados o las ciudades alrededor de nashville no están siguiendo las mismas reglas entonces lo que lo que dijeron la gente que está ejecutando este plan de apertura de la economía es que ellos están tratando de coordinar con las otras ciudades y con el gobernador con el plan del gobernador para asegurarse que no haya un desfasaje demasiado grande pero yo creo que obviamente la ciudad de nashville va a ser más cautelosa que otras ciudades aparentemente porque el alcalde cooper ha dicho muy claramente que lo que le importa a él más que nada es la información y estas métricas entonces si la métrica dice que no vamos a abrir o que tenemos que reajustar las cosas lo vamos a hacer pero al mismo tiempo el alcalde quiere estar seguro que los negocios y la gente como que empiece a tener un poco de información del potencial de que se abran las cosas porque por ejemplo si estás de un restaurante tiene que comprar comida tiene que comprar productos para poder abrir el restaurante entonces es importante que tenga esa información para poder hacerlo ok bueno no viene una pregunta de nadie se viene no va a haber conferencia ni el sábado ni el domingo les deseo que tengan un muy buen fin de semana les recuerdo que pueden salir a pasear a los parques por las calles de la ciudad pero si lo hacen háganlo con con una máscara y manteniendo la distancia y de todas formas traten de evitar salir en la medida de lo posible para que podamos llegar a reabrir la primera fase a principios de mayo bueno muchísimas gracias a todos manténganse seguros cuídense que los que festejan el mes de ramadán de la comunidad musulmana les deseo que tengan una buena festividad muchas gracias a todos que tengan un buen día